Por su contribución en el entorno, la Universidad Rural, la Municipalidad de Guatemala y los 48 cantones de Totono y Capán fueron galardonados con la Medalla Presidencial del Medio Ambiente 2019, entregada por el mandatario Jimmy Morales y las autoridades de la cartera del ramo. Morales se congratuló por las acciones que han emprendido ambas instancias para la protección y el mejoramiento de los recursos naturales en el país. Por parte del gobierno, afirmó, se erogan 50 millones de dólares, es decir, 385.5 millones de quetzales anuales en programas de incentivos forestales. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había 50 plantas de tratamiento de aguas residuales. A esta fecha llevamos cerca de 300 y hay cerca de 500 estudios para hacer 500 plantas de tratamiento de aguas residuales más. Pero Guatemala necesita más de 2.500 plantas de tratamiento de aguas residuales. Solo rescatar el lago de Amatitlán, nos acaban de presentar un proyecto de AMSA, que aproximadamente cuesta 650 millones de quetzales, en donde se garantizaría que el agua se estaría recuperando e incluso podría ser retornada a través de sistemas de bombeo al valle de la capital para que esa agua pudiese ser reutilizada. Sin embargo, esa es una responsabilidad que debemos realizar nosotros los guatemaltecos. Los méritos reconocidos en la Casa de Estudios Superior en Mención es un aporte en la formación de profesionales con un alto grado de reconocimiento y sensibilidad sobre los problemas ambientales. Porque al hacer un estudio de las causas y efectos de la pobreza y el deterioro ambiental, nos damos cuenta que esa hipótesis es la misma. La pobreza y el deterioro ambiental de los países es consecuencia del mal manejo de los recursos económicos, de los cuales los recursos naturales es un recurso económico de los seis recursos económicos que disponemos. La comuna capitalina, por su parte, ha contribuido con proyectos para enverdecer la ciudad, ha generado un inventario de gases en efectos invernaderos y ha enfocado sus políticas públicas hacia el entorno. Donde este compromiso por seguir haciendo de la ciudad de Guatemala una ciudad limpia y verde, tiene origen y tiene propósito y ese propósito también tiene que ver con que creemos en el medio ambiente. Creemos en el cuidado del medio ambiente, creemos en heredarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor lugar y un mejor medio ambiente. Y es que el que cree se esfuerza, el que se esfuerza se compromete y el que se compromete cumple. Los 48 cantones de Totonicapán son distinguidos por la conservación de no menos de 22 mil hectáreas de bosques comunales. Algunos en temas de la naturaleza ven dinero, nosotros como pueblos miramos vida, nosotros como pueblo andamos cuidando esa riqueza que se nos ha dejado como administradores, otros andan explotando para hacerse más ricos. No estamos en contra del desarrollo, sino estamos en contra de que no hay una planificación exacta para un buen manejo de los recursos naturales. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.